Exacto, ahí está. Como que el sistema inmunológico se pierde. Previene infartos. Previene la artritis. Y quedó la... Y pasando al otro lado, previene el... ¡Ahora sí! ¡Qué vuelta! No, es que pasa que están todos yendo a comprar esto. Previene la artritis. Previene la osteoporosis. Normaliza la presión arterial. Y regula la digestión. Y no solo eso, porque la gráfica que continúa, acuérdense, puede ser también preventivo para las siguientes enfermedades y tratarlas sin ser tan invasivo. Cosas como el cáncer, además de ser un relajante natural. Previene la formación de cálculos renales. Claro, como decía Felipe, equilibra el sistema nervioso. Es un tranquilizante y relajante natural. Y previene los problemas de la próstata. Ustedes estaban muy contentos por eso. Pero feliz. Porque nadie quiere tener problemas en esa parte. Exacto, porque yo no sé qué venden y nunca... ¿Cómo se previene eso? Uno se hace un examen después de decir, te da nomás... Con los hechos consumados. Y aguantar nomás, así como venga. Bueno, con esto, digamos, usted... Hay que evitarlo a língua, hay que evitar una serie de cosas. Pero ahora le puede echar ají a lo que queráis nomás, por si existe el magnesio cloruro. Es que eso es lo que voy. Tú puedes, digamos, no romper tus hábitos alimenticios. Sobre todo que se ve en el 18 y uno se castiga un poquito, y más que un poquito. Entonces, esto lo que hace es como volver, digamos, a resetearte en todo lo que tú necesitas, precisamente por las cargas de alimentos, de toxinas de todo tipo, como hemos dicho. Ya vivir en Santiago... Es una gran toxina. Exacto, porque tú sales a respirar. No me imagino, yo a veces pesco mi bicicleta, y digo, uy, estoy haciendo ejercicio, ¿no? En algunos casos me estoy metiendo una cantidad de dióxido, de carbono para adentro, así, que es como meter, digamos, la boca, sin un tubo de escape desde un auto. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, si nos duele algo, tenemos algún problema, nos tomamos un remedio de forma temporal, y se nos pasa, y luego volvemos a abusar, de qué sé yo, para cuando vuelva el dolor de cabeza, de estómago, qué sé yo, tomar el remedio, y después volver a mi vida. Este tipo de terapias, como las que tú traes, como la de los hongos tibetanos, la del cloruro de magnesio, incluso la del sirope, son de largo aliento, o sea, es para adoptar una forma de vida. Exacto. Tú tomas esto como por deporte, todas las mañanas, no por si, ah, me duele la cabeza, hoy voy a tomar cloruro, no, esto es un estilo de vida. No es una moda. Todos los días, antes de mi desayuno, me tomo la tacita y evito todas estas cosas para allá. Pero no es como que, hay gente que puede haber llegado a media mañana y decir, ah, fantástico, compro el cloruro, y cuando tenga problemas estomacales, me lo tomo. No, no es una sal de fruta. No. Exacto. Es un regulador constante, donde al cuerpo le vuelves a entrenar, y a decir, amigo mío, ok, bueno, este es su cuerpo, usted lo conoce bien, y hace harto rato que viene arrastrando dolencias. Y usted sabe por qué. Porque come esto, porque se acuesta tarde, porque bla, 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 bla. O porque sencillamente, digamos, algo nació con usted en su configuración de nacimiento que tiene ciertos crónicos dolores de cabeza, de huesito, cualquier cosa. Entonces, hagamos una cosa, dice, hagamos un chequeo completo, revisemos, vámonos a todas las partes donde pueden haber basuritas que están obviamente colocados acá, digamos, en las coyunturas y todos los huesos, y finalmente esto lo elimina. Y lo maravilloso también que hace Patricia, porque son dos años, Patricia, de ser constante, de ser perseverante. Y que se acaban los problemas. Exacto. Y colocarte metas. ¿Qué más, como ejemplo para tu vida, querer no estar invalidada, de no poder abrazar a tu nieto, que eso ya es una acción que básicamente yo creo que para cualquier abuela, para cualquier mujer, es lo que uno más quiere, poder pararse la mañana y disfrutar la vida. Y además la generosidad que has tenido de compartir con todos los... Un aplauso, por favor. Gracias.